¿Qué consiste el día de hoy los niños que han salido? Estamos terminando ya el producto de la unidad, es una campaña de sensibilización a la comunidad de San Juan y de España, toda la parte externa del colegio, porque nuestros moradores siguen tirando la basura en la parte externa, pero la municipalidad cumple con limpiar, pero nos falta, hay un compromiso de que ellos iban a colocar una múltipla. Nuestros vecinos se enfrentan, talan el árbol y dejan la basura en la parte externa, entonces eso es de todos los días, a veces, ahora San Juan ha sido declarado en emergencia y sigue tirando la basura en la parte externa, que es poniendo en peligro la salud de nuestros niños. Nosotros llamamos y convocamos a la reflexión, a todos los moradores, a todo el chimbote, para que realmente dejen de tirar la basura y esperen sacarlo cuando pase el carro recolectado. Ahora, ustedes, para el camino que está diciendo, ustedes mismos con colegio hacer limpieza, ya que la población no hace caso. No lo hace y hacemos con nuestros estudiantes. El año pasado, ustedes sabían que a la parte externa existía todo un morro de basura, se ha limpiado, ahora es una municipalidad, se ha arborizado, tratamos de curar nuestros árboles, pero sin embargo la comunidad no contribuye para esto. ¿Qué decirle a la comunidad, definitivamente, hasta en esta ocasión, un problema que está ocasionando? Pedirle a la comunidad que se ponga la mano al corazón y da una conciencia de que nuestro planeta está en peligro, está en riesgo y piensen en sus niños que realmente qué hogar le van a dejar, sobre todo para ellos, pensar en el futuro. Agradezco a la comunidad, a la comunidad, a la comunidad, y agradezco la oportunidad de la presencia de ustedes en este lugar. Nosotros, como estamos culminando la unidad de aprendizaje, lo cual contribuye como producto de una campaña de sensibilización a nuestros moradores alrededor de la institución. Dentro del aula, nosotros como docentes tratamos de encontrar los valores, la limpieza, las que tienen, e incluso tenemos nuestros tachos de conectores para presentar que el colegio, todo el nivel, está convocado a hacer este trabajo de la comunidad. Pero lamentablemente, como les mucho que saben, es el desastre, es prácticamente un desastre, es contradictorio, es decir, es nuestro colegio de la institución. Entonces, nuestros chicos un poco por ahí distraídos, un poco hacemos lo contrario. Nosotros dentro del aula inculcamos todo ello, pero pedimos a la población y a las madres de familia, a las moradoras, que se pongan la mano en el pecho, que por favor colaboren para mejorar el ambiente, y dar un ambiente sano y saludable a nuestros adolescentes. Buenos días con todos, soy de quinto B, de primaria. Estamos haciendo una campaña sobre el medio ambiente. Les pido a todos, por favor, que no estén contaminados el medio ambiente. Nosotros respiramos con los árboles, nos dan oxígeno. Si seguimos contaminando, no vamos a seguir teniendo oxígeno. Les pido que no contaminemos detrás de los colegios, ni las pistas, ni las calles. Gracias. He aprendido que no debemos contaminar el medio ambiente, porque nos contrae varias enfermedades, como alergias, y quiero que mis vecinos de Tres Estrellas, Biel Sol, San Juan, me ayuden a tomar conciencia, que me ayuden a no contaminar el medio ambiente. No quemar basura, no quemar basura, no quemar basura.